Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. El desplazamiento de personas de manera individual o colectiva de un país a otro constituye en nuestros días uno de los temas de mayor interés en el mundo entero. Muchos países del mundo se distinguen por la gran cantidad de sus ciudadanos que emigran a naciones diversas de las que son nativos y otras por la gran cantidad de personas que transitan por su territorio usando como puente para llegar a destinos diversos. Se estima que en el mundo entero, dentro de los últimos 50 años, la cantidad de migrantes se ha triplicado, pues se piensa que según estudios diversos que para el año 2015, había un aproximado a los 243.7 millones de personas con la calidad de migrantes, lo que representaba para ese entonces el 3.3 del total de la población de nuestro planeta. Por su parte, México no se encuentra al margen de los desplazamientos migratorios y se estima que alrededor de 12 millones de mexicanos, lo que representa prácticamente el 10% de la población de nuestro país, se encuentra viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica, según la Organización Internacional para las Migraciones, ello sin contar la cantidad de mexicanos que se encuentran en otros países. Por otro lado, pero en relación directa con lo anteriormente precisado, se estima que por el territorio nacional llegan a transitar cada año unos 200 mil personas originarias de otros países. Claro está que ello será en condiciones normales, pues derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19, el flujo de personas se ha visto disminuido a nivel mundial. Por su parte, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, al igual que nuestra constitución local, obliga al poder público a implementar las medidas políticas y acciones necesarias para garantizar a los ciudadanos de nuestra nación y de nuestra entidad, el derecho a la salud y su bienestar personal en todo momento, lo que incluye la salvaguarda de su patrimonio, por lo que consideramos que las medidas que para ello se generen y se deben aplicar en tiempos atípicos, como el ocasionado por causa de esta actual pandemia, también forma parte de las obligaciones del Estado. Debemos entender que una emergencia es una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata y que la pandemia ocasionada por el COVID-19 también es motivo para que se brinde ayuda a los con nacionales radicados en otros países para protección de su vida y su patrimonio. Hablando específicamente de nuestro Estado y de los migrantes duranguenses, contamos con la normativa que regula el apoyo y servicios que deben de presentarse a nuestros paisanos, como es el caso de la ley que crea el Instituto de Atención de Protección al Migrante y su familia, vigente de nuestra entidad, a la que se encuentra el apoyo que se brindará a los duranguenses que viven en otros países para que en caso de desastres naturales que pongan en peligro su vida o su patrimonio, habrán de ejecutarse las acciones necesarias para su resguardo. Dichas medidas, siendo beneficiosas para todos los duranguenses radicados en otra nación, se puede ampliar y modificar para brindar un apoyo mayor y más efectivo. Por lo manifestado, a través de la presente iniciativa de reforma, el Partido Acción Nacional propone que se asume la declaración de pandemia al catálogo de situaciones de desastre que ponen en riesgo la vida o el patrimonio de los duranguenses en el extranjero, incluidas en el artículo 69 de la ley que crea el Instituto de Atención y Protección al Migrante y sus Familias del Estado de Durango, para que se promuevan las acciones necesarias para su salvaguarda o en su caso, facilitar los medios para retornar a nuestra entidad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.